Te apareciste Sin avisar nada Que estás tan linda Me quedo mudo Sin hacer nada Solo mirándote Toca en la puerta No vayas a atender Estoy durmiendo Soñando algo Que nunca termina Flor de amapoda ¿Dónde es que estás? Siempre te esperé Siempre te esperé ¿Dónde es que estás? Amén. Ella se soltó el pelo, camina en la ventana, vuelve a su cielo. Ella se soltó el pelo, camina en la ventana, vuelve a su cielo. Fuerte abajo y allá, donde es que estás, siempre te esperé, siempre te esperé. Amén. 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 Amén.